Siempre fui esclavo de la libertad De esos que saben flotar Y que besan el cielo Y hasta que apareciste por ahí Me decidí a aterrizar Y quedarme en tu suelo Descubrí mi fe en tu ilusión Mi alma reconoció tu voz Y así se fue detrás de ti mi corazón Vuelvo entre tus alas Despierto entre tu calma Mi paz y mi razón Y viajó en tu mirada Me elevas, soy mejor De lo que fui por ti Amor Y hasta hoy pensaba que la libertad Estaba en otro lugar Y hoy la llevo por dentro Me asomé al laberinto de tu amor Aquí encontré mi verdad Y empieza lo que quiero Descubrí mi fe en tu ilusión Mi alma reconoció tu voz Y así se fue detrás de ti mi corazón Vuelvo entre tus alas Despierto entre tu calma Mi paz y mi razón Y así se fue detrás de ti mi corazón Y así se fue detrás de ti mi corazón Siempre fui esclavo de la libertad Contigo puedo tocar lo que soñé Tanto tiempo